Habrá un nuevo reality show en Univision, este reality show se llama Tu cara me suena. Es un reality show que ya se ha hecho en otros países y en este caso, pues se habla de varios famosos mexicanos muy conocidos por todos. Estamos hablando de Sandra Echeverría, estamos hablando de Chantal Andere, quien justamente fue quien subió el promocional a través de sus redes sociales, compartiendo su nuevo proyecto en Univision. Estará también Pablo Montero, Gabriel Coronel y el Daza, este cantante que ha estado ya en varios realities, es como cliente frecuente del reality de Univision, de realities de Univision, ha estado en Mira Quien Baila y en otros, y ahora estará el Daza, Pablo Montero, Sandra Echeverría, Chantal Andere, Gabriel Coronel, Tu cara me suena. Francisca Lachapel también va, ¿no? Ajá, hay varios más. Y los jueces van a ser Angélica Vale, ¿no? Ajá. Y el Jesús, mi tocayo de rey. También. Caripingoico y me falta uno. Pues ellos serán un programa que se va a estrenar a principios del mes de octubre, Tu cara me suena. Tu cara me suena será el programa que se va a estrenar como estelar en Univision a partir del mes de octubre. Pues va a estar padre, suena interesante, ¿no? Claro. Suena bien, suena. Dice Charlie Mapachito, ojalá tu cara me suena, tenga la calidad de la versión de España, excelente la producción española. Allá estaban de jueces Marta Sánchez y Mónica Naranjo, si mal no recuerdo. Ah, ok. La pura estrella también. ¿Qué quiere Gabriel Coronel dice Kelly Villarreal? Ah, es de telenovelas. Es de telenovelas, ¿no? Ajá, y es muy conocido en Estados Unidos sobre todo. Hacen una combinación de gente que es conocida en muchos países o particularmente en la Unión Americana, ¿no? Como es el caso de Gabriel, o el Daza, que el Daza sigue sin ser estrella en México, realmente es una estrella de los Estados Unidos. Y mira que salió de aquí de la academia, ¿no? Sí, sí, sí. Y salió literal porque salió en el primer programa, nadie lo conoció, entonces... Y han tratado de que funcione, han tratado de que funcione en México, en su momento ha hecho duetos hasta con Alicia Villarreal, pero no ha podido, no ha podido despuntar una carrera. Chiquis, ¿no? Tampoco es, en México nunca llegaría, no ha llegado por lo menos hasta ahorita a ser lo que fue su mamá, ¿no? Sí, entonces el Daza pues hace muchos realities en Estados Unidos y ahora estará en tu cara me suena. Les repito, se estrena en octubre.